Buenos días, buenas tardes, a la hora que ustedes me estén viendo sean bienvenidos a un videíto más Yo soy Maricruz Salger y los invito a que se queden Y así comenzamos un videíto más chicas, estamos en otro día Y pues al parecer el día de hoy nos va a llover, está muy fresco el día de hoy Pero pues a este pequeñito lo tenemos que sacar porque le tocan sus vacunas Así es de que lo estamos poniendo guapo para salir Está cumpliendo dos meses, por lo tanto ya le tocan sus vacunas La verdad es que no sé cuántas le vayan a poner En su cartilla me aparece que le tocan tres o cuatro vacunas La verdad es que no sé Pero ya que estemos saliendo de la clínica les cuento cómo les fue Y cuántas vacunas le estuvieron poniendo Chicas la verdad es que yo ya no recuerdo a mi hijo, a mi primer hijo Cuántas le estuvieron poniendo Porque pues como sabrán ya pasaron bastantes años Y la verdad es que no recuerdo Yo ya ando cambiada chicas Así es de que nada más me voy a dar una manita de gato Y listos Les digo que está muy frío el día Pero como se trata de salud Pues tenemos que salir sí o sí Si por mí fuera chicas me quedaba en pijama todo el día Y en camita con el bebé Pero pues primero está la salud de este pequeñito Y es que la verdad es que no sabemos Si haya vacunas aquí en donde vivimos Si no lo vayan a poder vacunar el día de hoy Y pues dijimos pues vamos a ver Y para ver si están las vacunas Si las tienen o no Y si no pues movernos a otro lado Porque estas vacunas Son importantes para el crecimiento Y el desarrollo de mi bebé De todo niño claro Pero pues vamos a hacer la luchita Vamos el día de hoy Y a ver como nos va chicas Les digo ya nada más es de arreglarme un poquito Y listo Y pues ahora sigo yo chicas Les digo que nada más me voy a dar una arregladita Para poder salir pues rápido Son las ocho y media de la mañana Supuestamente a las nueve Comienzan a vacunar y eso Entonces pues para salir rápido Y no perder más tiempo Ahorita que no está lloviendo Porque la noche anterior Bueno la noche Esta noche Pues estuvo llueve Que llueve Que llueve Entonces ahorita Vemos un poco nublado Pero esperamos que no llueva Vamos rápido Y regresamos chicas Con este pequeñito Que no me deja hacer nada Nada más quiere que lo andemos cargando Pero pues así es la vida Es por ahorita No siempre va a estar así Tenemos que aprovechar Y como me dicen Cánzate de cargarlo Cánzate porque llega el día En que ellos ya no se dejan cargar Así es de que A disfrutarlo Yo con mi batallar de cejas Chicas la verdad es que Me causa conflicto esto Pero pues como dicen Las cejas Son hermanas Más no gemelas Así es de que Yo creo que A nadie O no se cuenten Ustedes Si le batallan Con la ceja Igual que yo Pero no siempre Me quedan iguales Y luego tengo No sé cómo decirlo Este No sé cómo decirlo Chicas Naturalmente Hago un gesto O no sé Cómo decirlo Pero Siempre Tengo una ceja Más levantada Que la otra De hecho hasta mi mamá Me dice Cuando tú te enojas Es bien notorio Porque luego Luego se te ve La ceja alzada Así es de que No sé si solo sea yo Cuéntenme ustedes Cómo les va con sus cejas La verdad es que Sí le batallo Bastante yo Y al estarme Rizando las pestañas Con mi super cuchara Chicas Me doy cuenta Que también Se me están cayendo Las pestañas No solo el cabello Sino también las pestañas Con esto de la Maternidad Oh Dios mío Cómo iría Que va Oigan chicas Ya estamos de regreso En casa Ya Tiene ratito Que llegamos Nada más que Como les dije Que habíamos ido A vacunar al niño Pues llegó Este Un poco Lloroncito Incómodo De su piernita Le pusieron Dos vacunas Entonces pues Está un poco Inquieto Nada más que Ahorita pues Ya se durmió Y voy a aprovechar Para arreglarle Su ropita Porque El día de Ayer Sí El día de ayer Y el fin De semana Estuvimos lavando Ropa Entonces Pues tenemos El montón De ropa Tenemos que arreglarla Nada más que me estoy Dando cuenta De algo Pues ya Al momento de arreglarle La ropita La limpia Me percaté Que hay mucha ropita Que ya no le queda Ya está muy pequeñita Ya no le queda Por lo del pañal También Pues ya no le Le estorba Ya Entonces Anda muy apretado Se nos llega a rozar Y cállense Para que quieren Así es de que Vamos a arreglarle La ropita Vamos a empezar A sacar La que ya no le queda Ay chicas Siento bien feo Porque creció Bien rápido Son dos meses Cumpliditos Los acaba de cumplir Dos meses Y pues ya La ropita Ya no le queda Ahorita está Utilizando Talla Seis meses Seis Nueve meses Algo así Entonces Yo no sé Si es por la marca Porque Toda esa ropita Se la estuvimos comprando En Shane Y empezamos a comprar De poco en poquito De poco en poquito Así Hasta que le hicimos Un buen Una buena maletita De ropa Y pues la mayoría Se la estuvimos comprando Supuestamente Seis Nueve meses Nueve Doce meses Que ya viene siendo El año Y así Para que le tardara La ropa Para ponérsela Pues ya que estuviera Más grandecito Porque hicimos Cuentas De que Iban a ser En abril En marzo Más o menos Era la fecha Estimada Que teníamos Del cuarto Y pues En esa fecha Aquí en donde Vivimos En esta casa Hace bastante Bastante calor Entonces dijimos Pues no la va a ocupar Nada más Con uno O dos Pañaleritos Dos Tres paraditas Que le compremos Que le compremos Con eso Va a ser Más que suficiente Porque El calor Aquí está insoportable Y no se aguanta Pues mucho El calor De hecho No le compramos Ni cobijas Así Tipo cobertores O frazadas De esas Cobijas Apelpadas Tampoco Le estuvimos Comprando De eso Las que tiene Fue Porque se las Estuvieron Regalando Pero Este Les digo No le compramos Tanta ropa Pequeña Por eso Porque sabíamos Que no la iba A utilizar Aquí lo trajimos Sin ropa Desde el día Que nació Hasta ahorita Que fue Junio Diez y Algo Casi Veinte de junio Este Que comenzaron Las lluvias Y eso Pues empezó A refrescar El clima Entonces ya Empezamos a ponerle Un poquito De más ropa Pero desde que nació Hasta el veinte de junio Más o menos Les digo No Días más Días menos No exactamente Pero aquí Nada más Lo traíamos Con su pañal Y una camiseta O un pañalero De esos que se abrochan Pues abajo En el pañal Nada más Nada más Chicas Había días enteritos Que andaba Nada más En puro pañalito Porque no se aguantaba El calor Aquí De verdad Que hasta uno Quisiera andar Igual que él Así Pues sin ropa Porque la verdad Hace bastante Calor aquí Pero Gracias a Dios Ya empezaron a caer Las primeras lluvias Ya nos llovió Por acá Este Pensábamos Que no nos iba A llover Chicas De verdad Que ya veíamos Que llovía Acá en el En el municipio Más acá abajo En el otro municipio Alrededor Y aquí En donde yo vivo No nos caía Bueno Ni brisita Entonces dijimos Bueno Que tan mal nos portamos Que hicimos Que aquí No nos ha caído Agua Nada Les digo que ni la brisa Nada más se sentía Pues que se nublaba Y ya cuando sabíamos Pues ya había llovido Alrededor Pero aquí Nada de nada Chicas Entonces Vamos a apurarnos Les voy a enseñar Que es lo que voy a estar haciendo Voy a estar separando Toda la ropita Que ya no le queda Miren Déjenles Enseño Miren Les Les muestro Esta Esta ropita A ver si se alcanza a ver ahí Ay pues creo que ahí se ve grande Pero es una miniatura Esta Esta Ya Tres meses Esta la uso De recién nacido De recién nacido Y ahorita Pues ya no le queda Ay huele tan rico Entonces Si esta era De tres meses Y la uso Pues de recién nacido Se la llegamos a poner Cuando salíamos Algunas veces Que teníamos que hacer Algunos mandados Y eso Y ahorita La talla Que está usando Es de Nueve meses Miren Esta es la talla Que está usando Pues ya es Bastante Bastante La diferencia Miren De la Manguita Ya es Bastante La diferencia Entonces Pues si ya Ya está Grande Esta ropa Esta Otra Es de las que Le estuvimos Pidiéndole Le va a quedar Esta Y así Voy a ir sacándole Ya la ropita Para que la use Ahorita Les digo Que ya refresco Chicas Cancelamos Los planes Que tenía Porque Alguien ya Estuvo Despertando Miren Nada más ¿Qué pasó Amor? ¿Qué pasó? Uy Uy Y pues No está de buenas No sé si es de qué Me voy a dedicar La tarde Con él Y pues ya Mañana Dios dirá A ver Qué más Sigue saliendo La ropa Que nos Espere Pero esta Criatura Pues no Mañanita A ver Qué hacemos En oficina Pues ya En la nochecita Chicas Porque si es Bastante Ropita La que tengo Que arreglar Pero pues ya Ni modo Ahí que se quede Y ya mañana O más Tardecita No sé Si se vaya a dormir Ahorita El bebé Pero quiero Dedicarle Pues más Tiempo A él Así es de que Nos vemos En un rato Y si no Hasta mañana Chicas Chau 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 Chau